La Iglesia recuerda el 29 de abril a Santa Catalina de Siena. Nacida en 1347, en un siglo extremadamente difícil para el pueblo cristiano, Catalina es sin duda alguna testigo de lo que significa el Evangelio, vivido a plenitud, en el ámbito interior, profundo, místico, de la oración, la meditación, la contemplación, pero también Evangelio vivido con intensidad particular, con generosidad inmensa, en la práctica de la caridad, en la búsqueda de la paz, en el servicio a los enfermos y a los pobres, y sobre todo en el amor a la Iglesia. Creo que es este aspecto sobre todo el que más atrajo mi corazón cuando hace más de 20 años por primera vez leí una biografía de Santa Catalina de Siena. Porque sabemos que los santos, los santos todos, han recibido la forma de su alma y han recibido la alegría de su corazón del encuentro con Cristo. Y podemos decir que no es difícil enamorarse de Cristo. La coherencia de su vida, la elocuencia y sabiduría de sus palabras, la ternura y pureza de su afecto, la bondad y potencia que hay en sus obras, todo esto hace de él un líder ideal, el tipo de persona al que uno le puede decir, no solamente quiero seguirte, quisiera también ser tu amigo. No, no es difícil enamorarse de Cristo. Es en cambio mucho más difícil querer a la Iglesia. Es mucho más difícil porque en la Iglesia encontramos no solamente lo virtuoso y bello, lo hay ciertamente, pero encontramos también la mediocridad y la incoherencia. Encontramos y a veces nosotros mismos como personas de Iglesia, nos encontramos frente a tantas traiciones. A veces sentimos que nuestros pastores carecen de ese valor que sería necesario para afirmar los derechos de Dios y para proclamar la simplicidad y la hermosura del Evangelio en circunstancias arduas. Otras veces, en cambio, los sentimos tan estrictos, tal vez nos parecen tan rigoristas, que nos preguntamos en dónde queda la bondad del compasivo profeta de Nazaret. Según esto, es mucho más difícil amar a la Iglesia. Pero, cuando uno pretende amar a Cristo sin amar a la Iglesia, uno se está engañando. ¿Cómo me impacta aquella frase de la Carta a los Efesios en que San Pablo enuncia un lema que bien describe el corazón de Catalina? Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. ¿Puedo yo decir que amo a Cristo sin amar lo que Cristo ama? ¿Puedo yo decir que soy entusiasta, que soy fanático de un jugador de fútbol sin desear que su equipo gane? ¿Puedo decir que me encanta un determinado artista o, por ejemplo, una cantante y, sin embargo, no importarme si le va mal en un concierto? No tiene sentido. Y resulta que la obra de Cristo, aquella obra por la que Él se gastó, por la que entregó su sangre, es por la redención de esta humanidad agobiada y doliente. Es por nosotros. Por supuesto, esa obra de redención camina muy despacio y sólo al final, al final, veremos el pleno rostro de la Iglesia, ya sin mancha ni arruga, pero la Iglesia es la obra del Señor. La Iglesia es la expresión de su sacrificio, de su ternura, es el porqué de sus desvelos. Entonces, decir uno que ama a Cristo sin amar a la Iglesia es decirse mentiras. Y me fascina de Catalina. Me gusta muchísimo de ella, que la verdad habita en su corazón. Y por eso ella es consciente, crudamente consciente, de las imperfecciones de la Iglesia y de los sacerdotes y del Papa. Lo tiene perfectamente claro. Pero a la vez, sabe que ahí están los frutos de las lágrimas y de las oraciones de Cristo y de sus sudores. Y por eso dice, si muero, muero de amor por la Iglesia. Que ella interceda por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!